Grey Anno Domini 2588 Anno Domini 2588 Anno Domini 2588 Vehículo 066, contesta. Habéis sobrepasado en 20 horas el límite de tiempo. Regresad a la ciudad. Vehículo 066. Reed, ¿qué hacemos? Espera. Espera un poco más. ¿Ves algo, Cricket? No, no veo nada. Ninguna señal. A estas horas ya deben estar muertos. ¿Qué hacemos? Hemos buscado por todas partes. Estamos girando en círculos. La señal. Mira. ¿Ves el número de identificación? TFA 404953. Clase C. Es Grey. Grey. Objetivo digital. Segmento 1. Ciudad 303. Lo siento. No basta con decir lo siento cuando tropiezas con un soldado. Arriesgamos la vida por vosotros. Estamos por encima vuestro en la cadena alimenticia. Batallón B. E-C-300, pelotón 16422, comandante TNO-112004-C-Hawk, TNC-095042-F-Nova, TNR-813155-T-Sky, TPP-009717-T-Leo, TPA-268379-E-3, TNL-436747-T-C, pelotón 16422, solicitud de traslado recibida, TFA-404-953-C-GREI, confirmado, pelotón 16422, escuchad, seréis trasladados a la zona 8 dentro de 12 horas, esta orden será efectiva durante 720 horas o hasta el momento en que vuestro pelotón sea destruido, Fin de mensaje ¿Tenéis alguna pregunta? He oído bien, ha dicho Grey No, Grey muerto Si no me equivoco, ese es el hombre que pasó a la clase C en tan solo 13 misiones Así es, y en 9 de las 13 misiones Grey fue el único que consiguió sobrevivir O quizás sean 10 Exacto, 10 Grey acaba de realizar su decimocuarta misión ¿Quiere decir que ha sido el único superviviente? Le recuerdo que he pedido el traslado dos veces, sé que la clase C es la muerte, pero yo... Estamos escasos de personal, y ese hombre puede hacer el trabajo de 5 soldados de la clase Sí, eso está muy bien, pero ¿dónde está el señor muerte ahora? Conociéndole estará en el arsenal ¿A dónde irás ahora, Grey? Área 807 ¿Al oeste de América? Sí, ¿a dónde irás tú, Red? A la S-44 África Oye, ¿cuántos créditos te faltan para la clase B? 680 Vaya, debes de haber conseguido al menos 900 créditos en la última misión Sí, para seguir con vida, tienes que matar a todos tus enemigos Fuiste tú quien me lo enseñó, Red Supongo que sí Y cuando por fin llegues a clase B, ¿qué te parecería ser, Inspector? Llegar a clase A es muy arriesgado, es fácil morir Pero si te haces Inspector, todo lo que tienes que hacer es enviar soldados a la zona de combate y esperar a que vuelvan Inspector, ¿eh? Hola, Grey A ver si esta vez vuelves con el jeep de una pieza Siempre acabas destrozándolos todos La culpa de eso la tiene el enemigo, no yo Hasta luego, Red Piensa bien en lo que te he dicho, Grey Ha muerto Ha muerto Segmento 2 Zona de combate 807 1, 2, 3, 4, 5 17 tanques pesados, un tanque ligero y también veo 3 camiones cisterna 21 vehículos en total Acabaremos con todos y seguro que ascenderemos de clase ¿Estás seguro de que podremos con todos? Claro que sí, no dejaremos uno en pie ¿Y no crees que es mucho mejor seguir todos con vida que la muerte para alguno de nosotros? Vamos, no digas eso, no tiene por qué morir nadie Además, nunca podrán capturar un jeep Alguien tiene que llevarles a la zona 1200 una vez allí Podré hacerles volar a todos fácilmente Sus armas son realmente potentes, pero seguro que acabaré con todos ellos No podrán hacerme nada si voy con mi amigo Eso está muy bien, pero ¿quién va a conducir el jeep, señuelo? Bueno, es tu vehículo Sí, pero también es mi vida Vaya, vaya, señor muerte Al final va a resultar que eres un cobarde Bueno, ¿y qué me dices de tu moto? Podríamos utilizarla como señuelo, ¿no? ¡Eh, Hawk! El enemigo acaba de lanzar una sonda ¡Rápido a vuestras posiciones! Además de ir bien armados, resulta que también tienen buenas sondas Sky, Grey, atacadles por los lados Distraed su atención Grey, ven por la derecha, yo iré por la izquierda ¿Pero qué haces, Grey? ¿Estás huyendo? ¡Mierda! Seguro que Grey cree que podrá él solo con todos Voy a acabar con vosotros, cerdos Prima a la izquierda ¡Gira a la izquierda! ¡Ah, le he dado! ¡Ha sido fácil! Han alcanzado a Sky Es una trampa, Hawk Si seguimos acercándonos, estamos acabados ¿Qué podemos hacer? Esos vehículos son más rápidos que el nuestro Hawk, cuidado, tenemos uno detrás de nosotros ¡Ha faltado poco! ¿A qué esperáis? ¡Vamos, salid de ahí! ¡Era Grey! Cuatro tanques móviles suman doce muertes Son 2,4 muertes por cabeza En total, 60 créditos A mí me sobraron 0,7 muertes de la última misión O sea que eso es un total de 90 90 créditos Yo también, unos cuantos más Y pronto ascenderé de clase Y a este ritmo llegaré a clase A enseguida Sí, la verdad es que yo nunca imaginé Que podría conseguir la ciudadanía ¿Por qué pensaba que sería difícil? Es increíble Cinco cañones suman 15 muertes Si no me equivoco, esos son 450 créditos Bonito casco ¿Es un recuerdo de alguien especial? Tim, Sky aún está caliente ¿Ya cambiaste cama? Él ha muerto y yo lo lamento mucho Pero yo todavía estoy vivo ¿Verdad, Grey? Sus ondas todavía son operativas Supongo que todos sabéis lo que eso significa ¿Verdad? Oye, Grey, dime una cosa ¿Por qué desobedeciste la orden que te di? La verdad es que no suelo obedecer ninguna orden estúpida Eso es lo que me mantiene vivo ¿Pero qué dices? ¿Acaso te crees que eres el más listo? ¡Hock es nuestro comandante! ¿Y qué? Los dos somos de clase C Yo no tengo por qué obedecer sus órdenes ¿Tienes algo que objetar, Hawk? Bueno, olvídalo Se acercan problemas Una sonda ¿Eh? Grey, coge el jeep Yo te cubriré De acuerdo, Hawk ¡Hock es nuestro comandante! 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 ¡Le he dado! Ahora los capriones cisterna. ¡Teres, contéstame, Teres! ¡Vamos, levántate! ¿Dónde están Hawk y Team? Fue un impacto directo. ¿Les has aniquilado? No, el tanque de mando ha escapado con dos... ¡Teres, por favor, di algo! ¡Por favor! No, apártate. ¡Grey! No dejes que siga sufriendo. Ahora ya es inútil. Apártate. ¡Maldita sea! ¡Aún estaba viva! ¿Pero qué estás haciendo? Los cadáveres no necesitan las armas. Cógelas. ¿Crees que podrás andar? Sí, sí. Estoy bien. Pues entonces, vámonos. ¡Espera! ¡No puedes dejar aquí a Teresa! ¡Hay que enterrarla! No tenemos tiempo para eso, a no ser que quieras acabar como ella. Grey tiene razón, Nova. El enemigo aún está cerca. Tenemos que irnos enseguida. ¡Grey, muestre! Todos nos preguntábamos cómo había llegado Grey a clase C en sólo trece misiones. Desobedeciendo a su comandante, traicionando a sus compañeros, pensando sólo en sí mismo y no respetando los planes. Ahora lo entiendo. ¡No es más que un maldito cobarde! ¡Cállate, Nova! Si nosotros aún estamos vivos, es gracias a que Grey nos salvó la vida. ¿No es así, Nova? No le hagas mucho caso, Grey. Nova y Teres estaban muy unidas y Nova está muy afectada por su muerte. No te preocupes, Leo. Nova tiene razón en cierto modo. La verdad es que soy un cobarde. ¿Te duele la herida? Sí, un poco. Pero aguantaré hasta acabar la misión. Sólo faltan 210 horas. El inspector nos espera en la zona desmilitarizada. Eso está a mil kilómetros de aquí. ¿Cómo vamos a hacer 100 kilómetros al... Sí, y además quedan tres vehículos enemigos por ahí. Se los robaremos. ¿Robarlos? ¿Cómo? No conocemos sus posiciones. ¿Vas a utilizar esa sonda? Sí, concertaremos una cita con ellos. Es una gran idea. ¿Qué te parece la vieja ciudad en ruinas, Grey? Vamos. ¿Cómo estás, Leo? ¿Puedes seguir? Estoy bien, estoy bien. Está sangrando otra vez. Será mejor que esperes aquí. No, hay tres vehículos. No podéis cogerlos vosotros dos solos. Muy bien. Dejaremos un vehículo para ti. Leo, ¿de veras estás bien? Nova, deja de preocuparte. Tranquila, aún no voy a morirme. Tranquila. No. Tien, no voy a morirme. Tien, no voy a morirme. Tien, no voy a morirme. Eh? No. Mirad, es la sonda que habíamos perdido ¿Qué hace aquí? Ahí arriba hay alguien ¡Eh, aquí! Tomad esto ¡Malditos! Leo ¡Leo, no! ¿Grey, estás herido? Es solo un rasguño Lo siento, ha sido culpa mía Como diría Leo, no te preocupes Si quieres enterrarle, te ayudaré ¡Carruñeros! Son los rebeldes, aliados de la resistencia Sí, son desertores Antes eran soldados como nosotros Son muchos, ¿crees que nos atacarán? No, no lo creo No tienen nada que ganar con ellos Solo están buscando comida Pero de todas formas, no dejes de apuntarles Rápido, Nova, arranca el motor De acuerdo Segmento 3 Intervalo TFA 404953 C-Grey Puntuación vehículos 14 Soldados 21 Créditos 630 Bonificación por misión 50 Ascenso a clase B aprobada TNC 095042 F Nova Puntuación Soldados 6 Créditos 180 Bonificación por misión 50 Ascenso a clase E aprobada ¿Qué extraño esos créditos? Es cierto ¿Seguro que esos números son correctos? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la puntuación? Sí Yo no maté a 6 soldados Maté a 9 Y yo a 45 No a 21 Hay algún error ¿Acaso contáis también los muñecos? ¿Muñecos? ¿Quiere decir que algunos de ellos eran robots? Exactamente Y habríais podido comprobarlo Si no hubieran roto vuestros sensores de ataque implantados Si eso es cierto Estaban muy bien equipados Dígame ¿De qué ciudad provenían? De la ciudad 15 ¿Y tú por qué quieres saberlo? Por nada Saludos ¿Grey? ¿Nova? Hola, Sury Enhorabuena por vuestros ascensos Tu tarjeta de clase B Tu tarjeta de clase E Gracias ¿Grey, quieres presentarte para inspector? No tendrás mejor ocasión que esta Bueno, me das un poco más de tiempo para pensar De acuerdo Esperaré tu respuesta Que tengáis buen intervalo Gracias, Sury Desde luego es Sury Cada día me gusta menos Pero ¿Quién demonios se habrá creído que es? Grey y esto, Grey y lo otro No te dejaba en paz Es una estúpida Vaya, ¿estás celosa? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Cómo voy a tener celos de una muñeca? Dime, ¿por qué no quieres ser inspector, Grey? Si te haces inspector No tendrás que combatir Y a los cinco años Pasas directamente a clase A Hay menos riesgo Y no tardarás en ser ciudadano Con una bonita casa en la ciudad Cinco años es mucho Ese asunto de los robots me pone furiosa Ciudad 15 Una vez me enfrenté a una ciudad En la que no tenían ningún vehículo Supongo que también hay ciudades pobres Sí, pero sigo sin entender nada Se supone que todas las ciudades Tienen un ordenador madre al mando Pero aquella no lo tenía ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué varía tanto la información de los arsenales? No tiene sentido Nada tiene sentido Olvidémonos de la lucha por ahora Después de todo Has venido hasta aquí A mi casa Procuremos relajarnos y descansar Eh, ¿qué miras con tanto interés? El distrito Seven Rivers ¿Seven Rivers? ¿Por qué? Son los barrios bajos Es donde está mi casa ¿Qué? ¿Pero cómo? Con todos tus créditos Si vives en un sitio como ese No es un lugar adecuado para un soldado Deberías mudarte a este barrio Ese sitio solo es para gente que trabaja Para ganar un poco de dinero Y luego no hacen nada más que comer y dormir Son unos vagos y unos cobardes ¿Han sido los soldados? ¿Y qué si han sido ellos? ¿Te enfrentarías a los soldados, Grey? Normalmente la gente no tiene voluntad Solo si tienes la voluntad de convertirte en ciudadano Puedes tener la voluntad de convertirte en soldado Pero ahora estamos de permiso Y debemos curar nuestras heridas Antes de volver a la guerra Para conseguir más créditos Tenemos merecido este descanso Oye, Grey ¿Por qué no te das una duda? ¿Por qué no te das una duda? Ya no puedo más Estoy harta de esta vida Cada patético día que pasa Amenazados por los soldados Matándonos a trabajar para nada ¿Qué podemos hacer? Si fuéramos ciudadanos Podríamos vivir en la ciudad Tendríamos casa y comida Y no habría peligros A mí también me gustaría Pero no es tan fácil A los soldados les dan 50 créditos por cada misión Más 30 créditos por cada muerte Mil créditos y te ascienden a clase F Con 5.000 créditos llegas a clase A Tienes la ciudadanía y vives en la ciudad Pero Lips Sí, pero eso es sin hogar a sobrevivir Lo cual no es nada fácil Piensa que solo el 0,3% consiguen llegar a la clase A Vale la pena intentarlo Es mejor que morirse aquí Ya estoy aquí A comer Tienes que cuidarte No va ¿Tú has visto alguno? ¿Algún qué? ¿Has visto alguna vez a un ciudadano? No, nunca Me han dicho que ellos nunca salen de la ciudad Yo viviré allí algún día Me voy, Greg Adiós Lips Date prisa No tenemos mucho tiempo Greg, te presento a mi superior del pelotón 09283 El comandante Red Clase C Bueno Adiós, Greg Aquí, Greg Adelante Greg, acabamos de enterarnos Parece ser que han matado a Red No es posible ¿Qué estás haciendo, Greg? Aunque vayamos al centro no podremos hacer nada Además no es nuestra misión Y por si no lo sabes, ropa tampoco nos recibirá ¿Y qué hay de nuevo en eso? Pero seguro que no han pensado en enviar tropas de relevo Greg, ¿quieres decir que...? Segmento 4 Huida Ya ha pasado Vamos Ahí está ¿Un pájaro? ¿Estás bromeando? No podemos robar eso No vamos a robarlo Lo tomaremos prestado hasta que encontremos a Red Pero el ordenador controla todos los pájaros ¿No se bloqueará si lo cogemos? Aún puedes echarte atrás ¡Espera! No creo que puedas hacer esto solo Oye, yo voy a ir a buscar unas motos Si tienes tiempo a saltar la cerradura del pájaro Si tengo tiempo No creo que sea tan difícil Motos aéreas Perfecto Lo que me faltaba Esto es más difícil de lo que creía Maldita sea Supongo que lo diseñaron para crear problemas Nada es inútil Espero que tardes un poco, Grey ¡Alto! ¡Aquí! ¡Maldita sea! ¡No va! ¡Pone en marcha el pájaro! ¡Aún estoy con la cerradura! ¡Déjala y arranca de una vez! Lo que tú dices ¿Cómo se arrancará esto? No va, abre la puerta de atrás Voy a entrar A ver si puede Ha sido horrible ¿A tu lado cuántas veces tendré que morirme? Tranquila Aún sigue respirando Es defensa ¿Qué vas a hacer, Grey? No podemos enfrentarnos a ellos Ahora ya no podemos volver atrás ¡Agárrate! Bien, llevamos un cañón láser ¿Qué hace nuestra ciudad con un arma como esa? Bueno, ahora no mucho Esto va a ser mucho peor que un descenso de grado Seguro que nos echarán Volveremos a ser gente normal otra vez La vida es dura ¿A ti no te importa? Pero yo no puedo volver a listarme Y esperar a ganar los créditos que tenía Yo no soy la encarnación de la muerte Debo hacerlo Se lo debo a Red Estábamos en el mismo pelotón Hasta que Red se hizo inspector Él me salvó la vida Y no solo una o dos veces Sino muchas Red me enseñó todo lo que sé Desde cómo disparar un arma Hasta aprender a sobrevivir Se ve que intentaba compensarte Por la pérdida de Lips No va Bueno, ya que hemos tocado el tema Dime solo una cosa Me interesa mucho ese casco Murió Lips bajo el mando de Red Ese casco es un recuerdo, ¿verdad, Gray? ¿He metido la pata? Entrando en zona S-44 ¿No era una zona desmilitarizada? Eso creía Pero parece ser que no Segmento 5 Resistencia Resistencia Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No lo sé Pues más vale que pienses algo Y pronto Según el mapa Estamos a 100.000 kilómetros De la zona 303 Aunque finalmente Consigamos rescatar a Red ¿Cómo demonios Vamos a regresar a casa? Ya veremos ¡Ay! Piensa algo mejor No te preocupes Claro que me preocupo Si crees que ese ha sido Un ataque de la resistencia Dime, ¿cómo es que tienen lásers? No sé de qué ciudad Pueden haberlo robado Pero es muy extraño Nuestra ciudad Solo nos da tanques Y armas viejas Sin pilotos automáticos Y luego encontramos Ese pájaro Y estas motos aéreas La única explicación lógica Es que se trate De prototipos Que aún están en periodo de pruebas Y que pronto Nos los asignarán Ahí está Es el vehículo de Red Tiene mal aspecto Lo han desguazado Le han quitado Todo lo que les podía servir Debe de haber sido La resistencia No son más que unas hienas ¿Qué son las hienas? Mi abuelo me contó Que vivieron hace mucho tiempo Cuando él era un niño Entonces el mar aún era azul Y diez veces más grande De lo que es ahora Cuando las hienas comían un animal No dejaban más que los huesos Entonces el mar era azul Vaya Eso debía ser muy curioso Un mar azul Qué extraño ¡Grey! Es Greg Greg casi está en clase B ¿Se presentará para inspector? He intentado convencerle A él le gusta jugar con la muerte ¿Qué es eso? ¿Es Bosch? No, no es él Mira El enemigo Es un DMZ Es la resistencia Tienen un tanque completamente blindado ¿Crees que nos atacarán? Mira Un láser ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡No! 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 Vámonos Nora, mira a ver si encuentras la tarjeta de red De acuerdo Norte-Noroeste-3500 ¿Pero qué demonios es eso? Un tori Un templo ¿Un templo? Un edificio religioso Creo que en Asia había una especie de religión ¿Qué está pasando ahora? No lo sé ¿Has visto que son esos robots tan raros? No tengo ni idea Pero esta no es nuestra lucha Venga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Echadme una mano Me he hecho daño en la pierna Qué lástima ¿Qué ocurre? ¿No estáis de mi lado? No, pero tampoco estamos del de esos locos ¿Eres de la resistencia? Adivinadme ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué no nos lo dices? De veras no lo sabéis ¿De dónde venís? De la ciudad 303 ¿303? ¿Eso está muy lejos? Un poco ¿Qué están haciendo aquí unos soldados de la 303? Estamos buscando a un hombre Al que vosotros habéis secuestrado Se trata del comandante Red ¿Has dicho Red? Ya sé Es el inspector de la ciudad 303 ¿Y le conoces? El inspector debió irse antes con los sacerdotes ¿Sacerdotes? Sí, ellos son nuestros líderes Probablemente ya estén en Nagoshi Nagoshi es una base de la resistencia Ahora estamos en Shidara Bueno, en lo que queda de ella Está totalmente destruida Yo me llamo Lee Yo Grey Yo soy Nova Grey de la ciudad 303 El famoso Grey Muerte Bueno Vaya, eres famoso Grey Dime, ¿qué eran esos robots? Eran GASPS Los escuadrones antiresistencia de la ciudad 50 ¿Hay ciudades con ese nivel de tecnología? Todas las ciudades de menos de tres dígitos tienen esas cosas ¿Ah? ¡Mei! ¡Fan! ¡Es Lee! Creía que os habían matado Estábamos en la zona de recreo Y nosotros te creíamos muerto a ti No, gracias al señor Muerte que me ayudó Esta infraestructura no es buena Es asombroso Nunca lo habría imaginado Hace tiempo esto era una ciudad El ordenador la cerró y la gente se fue muriendo Algunos soldados al ver que los vehículos no le recogían sintieron curiosidad Volvieron aquí andando y nunca regresaron a sus ciudades Más tarde un soldado de clase B llamado Shidara reconstruyó la ciudad Y pusisteis ese nombre a la organización, ¿no? Sí, así es Y Shidara se convirtió en nuestro gran sacerdote Las ciudades son muy frágiles por culpa de las averías del ordenador Tarde o temprano Todo se estropea Bueno, nosotros nos dirigimos a Nagoshi ¿Queréis acompañarnos? ¿Podréis buscar a Red allí? Sí, gracias ¿Qué es eso? Bueno, ahora está muy deteriorado Era nuestro prototipo, León ¿Oh? Es como el que pilotabas tú Sí, si tiene batería creo que arrancará May, si no te importa, intenta limpiarlo un poco De acuerdo Mientras tanto iré a ver si encuentro otra batería por aquí Buena idea, Fan Lee, ¿por qué se llevaron a Red? No se lo llevaron, Red se presentó al sacerdote voluntariamente ¿Tienes hambre? Come, con esto tendrás suficiente para llegar hasta Nagoshi ¿Quieres que te eche una mano? Gracias Oye, May, ¿es tu novio? Sí, es muy simpático Sí, además es un hombre muy valiente Estamos esperando un hijo ¿De veras? Sí, muy pronto nos casaremos Somos muy felices y estamos luchando juntos por defender nuestros ideales ¿Ideales? Sí Dime, ¿Grey y tú también sois novios? Ni hablar Grey es un cerdo Bueno, hasta aquí hemos llegado ¿No puedes seguir más? No, suerte que estamos en buena zona ¿Buena zona? Sí, ya estamos cerca Shidara nos está esperando en Nagoshi Qué raro, no recibo ninguna señal de la tarjeta de Red Claro que no la recibes Red se ha unido a la resistencia Ahora ya no necesita su tarjeta La fuerza principal ¿Es la resistencia? No, no son ellos ¿Qué es eso? Es Nagoshi Sí, es Nagoshi Una base volante ¿Hemos venido hasta aquí y está siendo atacada? No te preocupes, una fuerza como esa no es ningún problema para Nagoshi Fíjate bien Han disparado el crack Llegará el día que Nagoshi acabará con todas las máquinas Y empezará una era sin ciudadanos, sin soldados y sin gente Sí Nuestro mundo ideal Vamos Veréis Hay una sustancia especial implantada en nuestros brazos De esa forma sus sensores pueden captarnos ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si haces eso, atraerás más brillones. Si les demuestras que sigues con vida, lo único que conseguirás es que vuelvan con más refuerzos. ¿Quién eres tú? Un cíbar. ¿Soy soldado o de la resistencia? Tú primero. Me llamo Robert J. Dimitri y voy por libre. No soy soldado ni de la resistencia. ¿Qué es eso? Tranquila, es una canción que aprendí cuando era niño. Has hablado de Brions. ¿A qué te referías? ¿Son robots antipersonal de la ciudad 18? Antes que ellos, teníamos los Chambers, un escuadrón especial de la ciudad 508. Los Brions los sustituyeron. Esto se va a derrumbar muy pronto. Hay un tanque en el sótano. ¿Creéis que podréis llevarme allí? Tengo mucha comida y agua. A mí no me hace falta. Puedo daros todo. ¿Un tanque? Pero si eso es solo un montón de chatarra. Pues yo lo he utilizado durante más de 10 años. Solo tengo que conectar algunos circuitos. ¿Crees que podrás hacerlo funcionar? Claro, siempre que no quieras una suite con baño. Dime, ¿cuánto tiempo llevas escondido aquí? Déjame pensar. Unas 4.000 horas. Quedé atrapado en el fuego cruzado entre dos ciudades. ¿Y no has comido ni bebido? Con este tanque puedo seguir funcionando dos o tres años. En realidad solo necesito alimento para mi cerebro. Bien, ya está conectado. Estupendo, ahora colócame dentro. ¿Sabes qué? Es muy rudo. Creo que nunca me gustarán los cibors. ¿Te recuerda a otro cibor? Sí, al portavoz ropa de la 303. Ahora que lo pienso, tú eres el vivo retrato de ropa. ¿Qué pasa? ¿Más brions? No, esos no son brions. Venga, sácanos de aquí. No os preocupéis. Procura no soltarme la cabeza. De acuerdo. ¿Qué es eso? Son hombres. No, no son hombres. Son cubandas de Nagoshi. ¿Cubandas? Sí, todos son gaps de la ciudad 7. Veo que finalmente están utilizando ciudades de un solo dígito contra Nagoshi. Nagoshi es demasiado poderosa para ser destruida. ¿Qué quieres decir? ¿No lo entiendes? La resistencia es algo muy útil para el ordenador madre de la ciudad. ¿El ordenador madre? Ahí viene. ¡Mierda, es demasiado rápido! ¡Mierda, es demasiado rápido! ¡Mierda, es demasiado rápido! Debe de ser una broma. No, todos esos robots están controlados por ordenador. ¡Malditas ciudades de un solo dígito! Es una máquina. Observa sus movimientos. Observala y podrás derrotarla. Muy bien, voy a intentar. Ahora ¿Cuál es tu nombre? Grey ¿Grey? Grey, muerte de la ciudad 303, ¿no es así? Supongo que lo sabes todo, ¿verdad? Claro, he tenido 500 años para aprenderlo ¿Qué fue lo que dijiste antes? No lo sé, recuérdamelo Sobre el ordenador madre y la ciudad Ah, sí, ya sé Veréis, el ordenador madre es un ordenador central diseñado para dominar el mundo ¿Un ordenador central? Los ordenadores de todas las ciudades son terminales del ordenador madre, ¿entiendes? Eso significa que el ordenador madre controla también las zonas de batalla Lo has entendido Y las zonas desmilitarizadas Exacto ¿Y has necesitado 500 años para aprender todo eso? Yo nací cuando la Tierra aún estaba llena de seres humanos Cuando el mar era azul y aún había peces ¿Has dicho peces? Sí, he dicho peces Fue entonces cuando crearon a Juguete ¿Juguete? Sí, Juguete fue concebido y creado con el único fin de facilitar la felicidad humana Se trataba del mayor ordenador que había existido jamás Tenía muchos juegos en su memoria para que la gente se entretuviera jugando Pero con el paso del tiempo Juguete empezó a pensar Poco a poco fue conectándose a los ordenadores más potentes E inició una terrible guerra para acabar con la sociedad humana solo por diversión Incluso esos pocos suburbios que quedan no durarán otro siglo ¿Y los pocos escogidos? Esos son los ciudadanos Cuando la humanidad empezó a multiplicarse otra vez ya era demasiado tarde Juguete se había convertido en un ordenador inexpugnable Que controlaba todo el mundo Nadie podía hacer nada Todo estaba bajo su control Entonces fue cuando empezaron a llamarle el ordenador madre Robert, ¿a dónde te diriges ahora? Bueno, a ningún sitio en especial Al oeste supongo ¿Y qué hay en el oeste? Lo mismo que en todas partes Nagoshi está al oeste, ¿no? Nosotros vamos allí, iremos juntos ¿A Nagoshi? Así es, hay muchas cosas que necesito saber ¿Cómo sería, Lips? Dime, Robert, ¿qué hacen los ciudadanos en la ciudad? ¿Proteger al ordenador madre? Tú mismo has encontrado la respuesta ¿Por qué te preocupa tanto eso, Gray? ¿Tú no quieres saberlo? Veo que aún no lo has entendido El portavoz ropa está en todas las ciudades Es una copia mía Gray muerte, tú podrías ser el que destruya el ordenador madre ¿Qué has hecho? Gray, lo siento Yo... Gray, están aquí ¡Nova! ¡Nova! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando corramos dispara a la altura de la cadera Sé que tienes miedo, pero tienes que seguir luchando El enemigo no se detendrá Si lo hacen, será porque te han matado ¿Lo has entendido, Grey? ¡Eso es, Grey! No muestres piedad por el enemigo Piensa que solo son frías máquinas Sigue así Voy a convertirte en la máquina de guerra Más dura que ha existido nunca Tranquilo, Grey, tranquilo ¿Cómo te encuentras? ¿Eres tú, Red? Sí, Grey Bueno, supongo que estoy más o menos bien Estupendo ¿Pero qué es esto? Hemos tenido que hacerte algunas modificaciones biónicas ¿Qué? ¿Quieres decir que me habéis convertido en una especie de máquina? ¿En un cibor? O lo hacíamos o te dejábamos morir Tienes lo mejor que puede ofrecer la tecnología de Nagoshi Todo lo mejor ¿Nagoshi? Exacto, Grey Estás en la base de la resistencia de Nagoshi Estamos en su interior y nos dirigimos a la ciudad Camaradas, se acerca el día en que Nagoshi destruirá el gran ordenador Ha llegado el momento en que nuestra sociedad ideal será realidad Pronto estaremos allí No debéis mostrar piedad ante la ciudad Ni con los ciudadanos, ni con el ordenador principal Ni tampoco con sus esclavos ¡Lara! 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 Por nuestra sociedad perfecta Por nuestra sociedad perfecta Por nuestra sociedad perfecta Aquella es la diosa de Nagoshi Nuestra querida diosa Lara Fue ella quien trajo los equipos más modernos para poder salvarte Ya, una diosa muy generosa que perdona la vida a sus enemigos, ¿verdad? Cuando me trajeron a Nagoshi, yo también dije lo mismo que acabas de decir tú, Grey ¿Y ahora dónde vamos? Esto es el oeste Creo que ya podemos parar Ya me estoy cansando Eso es lo mismo que dijiste la última vez ¿Seguro que Grey ha seguido este camino? Tal vez, es posible, probablemente Quizá, quizá, quizá Pero Nova, ¿no sabes aceptar una broma? Uy, no sé por qué debería hacerlo Esto es estúpido Voy a dejarte tirado aquí No te aguanto Eres demasiado pesado Entiendo, entiendo Te pido disculpas Perdóname Lo siento No puedo más Estoy acabada Me duelen las piernas Confía en mí, Nova Nagoshi ya no está muy lejos de aquí Por cierto, ¿estás seguro de que han llevado a Grey y a Nagoshi? Sí Estoy completamente seguro Vi como los de la resistencia le metían en un garuda Pero no pude ver con claridad si Grey estaba vivo o muerto ¿Quieres callarte? No digas eso Estoy convencida de que sigue vivo Grey Es la encarnación de la muerte Y la muerte no puede morir Vaya, vaya No me digas que has hecho todo esto por Grey Es una lástima Dime, Nova ¿Qué vas a hacer ahora que él te ha abandonado? Eso no es cierto Seguro que nos encontraremos Grey vale mucho más como es ahora que como ciudadano ¿Qué eres callarte? Hablemos en serio Hay algo importante que debo decirte Más al oeste hay una montaña Y detrás de la montaña se encuentra la ciudad ¿La ciudad? Exacto Más allá de la ciudad está el ordenador madre ¿El ordenador madre? Oye, Robert, dime ¿Cómo es que sabes todas esas cosas? Verás, Nova Hace años que intento ir allí Estupendo Esto puede sernos útil ¿Crees que funcionará? Podemos repararlo Segmento 8 Nagoshi Lara Este es Grey Grey Preséntate ante Lara No es necesario Grey, sé que eres el guerrero perfecto Red nos ha hablado muy bien de ti Lara te ha reconstruido Debería sentirte honrado por ello Ese es el gran sacerdote, Shidara Shidara ¿Qué pasa, Grey? Quiero saber por qué me has ayudado, Lara Tú no conoces la compasión Por tu ira ¿Mi ira? Sí He podido ver que la ira invade tu corazón Sientes ira por haberte convertido en soldado Para ganar la ciudadanía Por haber tenido que matar a otros soldados Para poder sobrevivir tú Sí, ira Ira por la existencia misma de la ciudad Y sus ciudadanos Tu ira te ha mantenido vivo Y te ha traído a mí Por eso te he ayudado No sé de qué estás hablando Tu ira puede servir para nuestros ideales Si logras destruir la ciudad Cambiarás el mundo Ya has oído a nuestra diosa ¿Qué contestas, Grey? ¿Lucharás para nosotros? Si aceptas, te haremos sacerdote Yo estaba allí cuando vuestros misiles Destruyeron el prototipo OHM Lo vi todo Vosotros mataste y salí a sus amigos ¿Era Lee? Vaya Nosotros no podíamos saberlo Nuestros sensores estaban averiados No podíamos saber que no eran enemigos Es una lástima ¿Pretendéis que me crea que no sabíais que eran ellos? Sois unos asesinos Grey ¿Es ese vuestro ideal? Decid ¿Es ese? Quieto, Grey Cubanda, si parece que se están retirando A juzgar por su capacidad de combustible Nagoshi debe estar cerca Diríjanse al sector C Abran con puerta B-77 ¿Eso es Nagoshi? Es realmente grande Red, no puedo creerlo Es patético ¿De veras te has puesto de parte de Lara? Tienes que combatirla No creas que es todo tan sencillo, Grey Ahora tú eres una obra maestra De la ciencia militar de Nagoshi Yo te enseñé a ser un soldado perfecto No traiciones nuestras expectativas ¿Y precisamente tú me hablas de traición? Intrusos en sector C Intrusos en sector C Escuadrones B y F Acudan enseguida al sector C Repito Escuadrones B y F Acudan enseguida al sector C Siento decirte que en Nagoshi no hay más que cyborgs Supongo que Grey también lo es ahora ¿Qué estás diciendo? Grey no Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto de parte de Nagoshi, Red? Porque es la perfección La perfección para los pocos escogidos Pero Red, esto es como la ciudad Te equivocas No te das cuenta Es lo mismo Nova, creo que he encontrado a Grey ¿Qué? ¿De verdad? ¿Estás seguro, Robert? Vamos, date prisa No me pongas nervioso Grey Marcha, Terren No quiero luchar contra ti Sal de mi camino No puedo hacerlo, Grey Piensa en lo que estás diciendo, Red Emergencia Prisionero fugado Escuadrones A, T y E a la prisión Emergencia Prisionero fugado Escuadrones A, T y E a la prisión Y, ¿estará bien? ¿Estás preocupada? Oh, vamos Oye, Nova ¿Te importaría ponerme ahí arriba, por favor? ¿Qué vas a hacer? Voy a destruir el ordenador central de Nagoshi ¿Qué? Nova Debes confiar en Grey La muerte es lo único seguro en lo que uno puede confiar Jejeje Oh, después de más de 500 años inútiles Robert J. Dimitri por fin va a hacer algo que vale la pena Buen nada No rays Los La muerte es lo mismo Escuadral Ya he llegado. ¡Grey! ¡Nova! ¡Grey, qué alegría! ¿Qué han hecho contigo? Procesador central dañado. Imposible mantener el control. Todo el personal debe dejar la nave. Imposible mantener el control. Seguro que así doper lo ha conseguido. Ese viejo. ¡Rápido, Lara! ¡Vámonos! ¡Grey! La tuya no es la única vida importante. ¡Lara, huye ahora que puedes! Otro robot. ¡Grey, ¿puedes oírme, Grey? Viejo. Sí, esto no es nada seguro. ¡Viejo! ¡Rober! ¡Dime! ¿Dónde estás? ¡Grey, escúchame! ¡Estamos sobre la ciudad! ¡Lagoshi es la veidad guardiana! ¿Qué quieres decir con eso, Robert? ¡Lagoshi va a estallar! ¡Estamos justo encima de la ciudad! ¡Marchaos! ¡Rober! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Grey! ¡Viejo! 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 Es una lástima que no pueda verte morir. No, no, no. No, 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 no. El fin de Nagoshi. Mira, es la montaña. Robert me habló de ella. Lo hemos conseguido. Ahora podemos llegar a la ciudad a pie. Segmento 9. La ciudad. Si esto es la ciudad, entonces... ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Estás segura de que Robert dijo que era aquí? Sí, completamente. El ordenador madre debe estar más allá. Sí, ya no puede estar muy lejos de aquí. ¿Pero a dónde habrá ido toda la gente? ¿Por qué no se ve a nadie? ¿Será esto realmente la ciudad? Sí, tiene que serlo. Entonces todo era un engaño. La ciudad era una mentira. La ciudad era una mentira. ¿Qué pasa? Robot número 5100, Lara. Madre. Nagoshi ha sido destruida. Ya no eres necesaria. Secuencia de desconexión iniciada. Madre, espera. ¿Qué pasa? Este es el final del trayecto, Gray. Red, ¿aún estás vivo? No, Red. Red, no tiene sentido que sigas luchando contra nosotros. ¿No ves que todo era mentira? ¡Abre los ojos, Red! Oh, Red le ha derribado. Tengo que hacer algo. He llegado hasta aquí. No abandonaré ahora. Por eso hemos luchado todos. El pelotón de Hawk, el grupo de Lee. Y Leaps también. No es justo. ¿No es justo. No es justo. Nosotros hemos terminado. Y ya. Fu 취AAAAA composto. No. ¡Grey! ¡Grey! Red, esto es todo lo que queda de ti. Es todo lo que queda de lo que eras tú. ¡Red! ¡Aquella torre! Es el ordenador madre. Sí, tiene que serlo. Concuerda con lo que me dijo Robert. Grey, tu brazo. Vaya, parece que he vuelto a recuperar mi condición humana. Todos han muerto por nada. No, Nova, no dejaremos que sea así. No permitiremos que sus muertes hayan sido inútiles. Pero, ¿entonces? Ahora tenemos algo por lo que luchar. Destruyámoslo. Estruyámoslo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!